saludos estimados participantes continuando con esta unidad 1 el efectivo continuaremos hablando con lo que es la conciliación bancaria la conciliación bancaria no es más que un procedimiento en el cual se comparan los saldos registrados en los libros con los saldos que se reciben de los bancos al finalizar un mes la conciliación bancaria consiste pues en comparar ambos registros verificando minuciosamente partida por partida para poder detectar cualquier error o diferencia con el fin de poder hacer las correcciones o ajustes necesarios en los libros de la empresa estas diferencias por lo general o normalmente se generan cuando existen demoras en el registro de algunas operaciones porque pueden existir por falta de información cabe señalar que la conciliación bancaria no es un registro contable es un es una herramienta para el control del efectivo algunas de las diferencias que pueden existir en las cuentas o en el cierre de los libros con respecto a los bancos puede ser por cheques que estén pendientes por cobro por depósitos que hayan sido realizados a última hora por errores numéricos que existan en los libros de la empresa por cheques que hayan sido depositados o transferencias que hayan sido recibidas erróneamente en nuestras cuentas o en las cuentas de la empresa por los cheques devueltos que han sido mandados a depositar pero que resultan nulos por cualquier causa las notas de débito que son los cobros que realiza el banco a la empresa por concepto de intereses comisiones o etcétera y las notas de crédito pues son los de por los depósitos que efectuados por el banco en la cuenta de la empresa o sea el dinero que recibe la empresa por las por lo general estas notas de crédito vienen siendo el dinero que cae de las ventas de la empresa por ejemplo en los puntos entonces el dinero que cae eso se transforma en una nota de crédito cada partida que la empresa carga a la cuenta del banco este es abonado en los libros cada partida que es abonada en los libros de la empresa es cargada en las cuentas del banco existen diferentes tipos de conciliación o diferentes métodos de conciliación más los más comunes en el método de las cuatro columnas el método por saldos ajustados y el método por saldos encontrados y vamos a realizar un pequeño ejercicio práctico de una conciliación por el método de las cuatro columnas teniendo aquí este enunciado para el 39 del 2000 x empresa diseños sea recibió del banco provincial el estado y movimiento de su cuenta corriente número tal y al efectuar la comparación se observaron ciertas diferencias y saldos de acuerdo a los libros debía haber en los bancos un millón trescientos diecisiete mil 900 pero en el estado de cuenta el banco en el banco hay dos millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos seis hay un depósito que fue registrado erróneamente por el banco era de seiscientos veintisiete mil seiscientos y fue registrado por seiscientos setenta y dos mil trescientos ok vamos a proceder a realizar este este procedimiento por método de las cuatro columnas vamos a realizar nuestra hoja de trabajo como una especie de recibo pues nuestro control para poder llevar a cabo minuciosamente el estudio de estas cuentas aquí está el número del movimiento aquí vamos a escribir el concepto una palabra clave que sea fácil para nosotros entender cuál cuál movimiento estamos trabajando en nuestros libros eh la columna de debe y haber y libros del banco la columna del debe y haber pues arrancando por el ítem número uno nos dice que el saldo que presentan nuestros libros al cierre del mes es de un millón trescientos diecisiete mil novecientos entonces vamos a registrarlo en nuestras columnas entonces sabemos que según los saldos según nuestros libros en la columna del debe y las los saldos del banco va sabemos que el banco aumenta por él a ver entonces lo vamos a registrar en la columna del haber de los bancos en el banco y vamos a poner un concepto que sea fácil en este caso vamos a utilizar la palabra saldo porque son los saldos que vamos a utilizar bueno ya tenemos cubierto este ítem número uno vamos a cambiar el tipo el color de de la letra como para saber que ya está ok nuestro ítem número dos nos dice que hay un depósito número tal que fue emitido por seiscientos veintisiete mil seiscientos pero fue registrado por seiscientos setenta y dos mil trescientos vamos a poner nuestro concepto en nuestro concepto vamos a colocar error en registro de depósito porque el banco es el que lo está colocando de forma errónea entonces error en registro de depósito ok aquí nos vamos a ayudar de una cuenta t entonces nos vamos a un libro de excel donde podemos trabajar más cómoda y entender cómo se está comportando la cuenta entonces de en nuestros libros aparece registrado como seiscientos setenta y dos mil trescientos lo que fue registrado seiscientos setenta y dos mil trescientos 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 esto fue lo registrado pero lo que es correcto es seiscientos veintisiete mil seiscientos seiscientos veintisiete mil seiscientos se registró de esta manera pero lo correcto es esto entonces donde debemos corregir entonces sabemos que el banco aumenta por el haber y disminuye por el debe entonces me está colocando una cantidad de más donde no debe de ir entonces esto es que vamos a hacer disminuirla para poder emparejar entonces vamos a hacer una pequeña resta seiscientos setenta y dos mil trescientos menos seiscientos veintisiete mil seiscientos esta diferencia es la que vamos a colocar en nuestra columna de banco en nuestro en nuestra nuestra hoja de trabajo cuarenta y cuatro mil setecientos como fue un error del banco vuelvo y lo repito como fue un error del banco se va a trabajar en las columnas del banco se registró una cantidad superior a lo que era el depósito entonces lo correcto es la diferencia de cuarenta y cuatro mil setecientos se va a anotar en el debe de los libros del banco para que pueda disminuir el monto y entonces llegue al monto correcto entonces cuarenta y cuatro mil setecientos que disminuye el que disminuye el banco tenemos cubierto el segundo ítem vamos a cambiarle el color para saber que ya está listo vamos por el tercer ítem cheque número tal entonces aquí fue cheque número tal que fue emitido por seiscientos setenta y dos perdón doscientos setenta y dos mil ciento veinte para cancelar alquiler el cual fue registrado en nuestros libros por doscientos sesenta y dos mil doscientos aquí es un error de nosotros entonces error aquí no fue error del depósito sino error en cheque error en cheque vamos de vuelta a nuestra cuenta T entonces aquí como fue un error de nosotros vamos a trabajar en la cuenta T de nosotros ok lo que se registró en los libros de nosotros fue doscientos sesenta y dos mil doscientos doscientos sesenta y dos mil doscientos pero lo correcto es doscientos setenta y dos mil doscientos veinte ok aquí fue error de nosotros se registró una cantidad inferior a lo que era verdadero entonces se va a sacar la diferencia y se le va a seguir aumentando aumentando para poder llegar al monto registrado y así se llegue al monto correcto entonces vamos a sacar la diferencia y se le va a aumentar a este valor para poder llegar al valor correcto doscientos sesenta y dos mil doscientos menos perdón doscientos setenta y dos mil ciento veinte menos doscientos sesenta y dos mil doscientos la diferencia es de nueve mil novecientos veinte esta es la diferencia entonces esta diferencia es la que vamos a anotar en nuestras columnas ok error en cheque como fue error de nosotros lo vamos a trabajar en nuestros libros error de nosotros y se va a trabajar por él a ver porque se va a se le está sumando ok vamos con nuestro siguiente ítem ya tenemos este el que sigue los cheques números tal tal y tal uno por ciento veintisiete mil seiscientos doscientos treinta y dos mil cuarenta y seis y doscientos treinta mil setecientos no han sido presentados al cobro es decir de nuestros libros en la cuenta banco de nuestros libros ya ese dinero salió sin embargo en nuestra cuenta bancaria real ese dinero continúa allí entonces que tenemos que hacer disminuírselos al banco para poder nivelarlo ok volvemos o voy a vamos a hacer la explicación en la cuenta T para que se vea el comportamiento de la de la cuenta ok entonces los cheques vamos a hacer una pequeña suma de los montos de los cheques uno es por ciento veintisiete mil seiscientos doscientos doscientos dos mil cuarenta y seis y doscientos y doscientos y doscientos y doscientos setecientos ese es el total que de acuerdo a nuestros libros en la cuenta de banco pues ese dinero ya salió pero realmente no ha salido vamos a sumar quinientos noventa mil trescientos cuarenta y seis ese es el valor que vamos a hacer como no han sido presentados al cobro se van a sumar esos montos y se van a registrar en el debe del banco para que así disminuya ok entonces lo vamos a colocar en el debe del banco para que disminuya el banco entonces quinientos noventa mil trescientos cuarenta y seis este es el monto que vamos a colocar se va a colocar en el debe del banco para disminuirlo quinientos noventa mil trescientos cuarenta y seis quinientos noventa mil trescientos trescientos cuarenta y seis y este movimiento lo vamos a registrar como cheques en tránsito muy bien vamos para el ítem número cinco el ítem número cinco nos dice que hubo un cheque número tal que fue emitido por doscientos cincuenta y cuatro mil para cancelar un giro y que se registró en nuestros libros en nuestros libros por doscientos setenta y cuatro mil quinientos treinta es decir nuevamente fue error de nosotros vamos a colocar error en registro en cheque nuevamente error de registro ok volvemos a nuestra cuenta t en nuestra cuenta t entonces el cheque el cheque se registró por una cantidad superior a lo correcto vamos a volver a sacar la diferencia para saber cuánto debemos sumarle aumentarle para poder llegar al monto correcto entonces lo que se registró fue doscientos setenta y cuatro mil quinientos treinta lo correcto era doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y hacemos la resta la diferencia son veinte mil ciento ochenta entonces se va a aumentar en nuestro debe para que sume para que sume y llegar al monto correcto veinte mil ciento ochenta por el veinte mil ciento ochenta el ítem número seis nos dice que hubo un depósito número tal por quinientos cuarenta y ocho mil cien y fue registrado por el banco por quinientos mil ocho cien es decir el banco está registrando por una cantidad inferior al monto correcto entonces vamos a colocar error en depósito o en registro de depósito error de registro en depósito error en registro de depósito entonces volvemos a ver aquí que el error no es de nosotros sino que el error es es de el error es de el banco bien entonces volvemos a nuestros libros la cantidad correcta la cantidad correcta es de quinientos cuarenta y ocho mil cien lo que se registró en el banco fue quinientos veintiocho mil ochocientos es igual al caso uno de los primeros casos del caso anterior entonces que vamos a hacer la diferencia es la que se va a disminuir perdón se va a sumar para que pueda llegar al monto correcto ok porque se registró una cantidad inferior a lo que era realmente entonces esto esto nos va a dar cuál va a ser la diferencia entonces esto fue lo registrado esto es lo correcto y la diferencia se la vamos a añadir aquí al banco para que complete y se sume para llegar al monto verdadero 19.300 y este monto entonces lo vamos a colocar por dónde por el haber del banco para que sume 19.300 el siguiente ítem el ítem número 6 nos dice que perdón el ítem número 7 nos dice que hay una nota de crédito una nota de crédito a favor de la empresa un giro a favor de la empresa vamos a colocar el detalle número 7 que es una nota de crédito cobre de giro a favor de la empresa nota de crédito cobre de giro muy bien entonces volvemos a nuestra cuenta T volvemos a nuestra cuenta T entonces tenemos una nota de crédito de un giro a nuestro favor el monto es de 830.900 como es a nuestro favor ya está registrado en el banco entonces no está registrado en nuestros libros por eso dice nota de crédito del banco entonces lo vamos a corregir en nuestros libros solo se registra en el debe porque aumenta el saldo de la cuenta bancaria ok de la cuenta bancaria en nuestros libros entonces vamos a colocar 830.900 en nuestros libros ok el ítem número 8 nos dice que ahora tenemos una nota de débito por comisión de cobranza entonces ¿a quién se lo vamos a disminuir? al banco pero ¿de dónde? de nuestros libros porque ya el saldo bancario pues muestra el débito pero no está reflejado en nuestros libros entonces nota de débito nota de débito comisión aquí podemos hacerlo directo entonces ya sabemos que las notas de débito se sientan en el haber de nuestros libros porque ellas van a disminuir el saldo de nuestra cuenta bancaria ya se disminuyó en los libros del banco entonces lo vamos a ajustar en nuestros libros entonces el monto es 124.600 124.600 aquí en el ítem número 9 tenemos un cheque ajeno cargado a nuestra cuenta equivocadamente por el banco por un monto de 383.500 entonces vamos a colocar el ítem número 9 como cheque ajeno o cheque erróneo el cheque ajeno se va a registrar en el haber de los libros del banco porque nos tienen que depositar un dinero descontado equivocadamente entonces realmente ese dinero no es de la empresa no nos va a afectar nuestros libros sino que en algún momento debe disminuirse de él mismo no va afectar nuestra cuenta de nuestros libros del banco sino los libros propios del banco no va a afectar nuestros libros en nuestra cuenta banco en libros pero sí pues tenemos que saber que ese dinero no es de nosotros y eventualmente lo van a hacer su respectiva nota de débito entonces vamos a disminuirlo por el débil lo vamos a disminuir de nuestro banco por el haber o sea no lo vamos a disminuir sino que es un dinero que debe regresarse al banco entonces 383.500 aunque realmente en la en la en lo que es la el día a día de las empresas pues normalmente no no hay errores donde el banco se equivoque en los depósitos bueno o sea por ejemplo dado al ítem número al ítem número número dos que dice que el banco tuvo el error sin embargo eso en la realidad no pasa ¿qué sucede? pueden presentarse ciertos detalles sobre todo cuando en las notas de crédito este se adjudica un dinero producto de las ventas de la empresa de acuerdo a los CRG punto y si la persona encargada del administrador el contador que lleve a cabo esta conciliación las conciliaciones bancarias no está claro con las comisiones que deben cobrar los bancos pues si el punto puede arrojar un monto y puede caer un monto diferente ¿ok? y pues se tiene que tener mucho cuidado porque a veces puede haber esas discrepancias sobre todo por la lo que es el porcentaje que cobran los bancos por el manejo del punto y el último ítem cheque emitido por 361.300 y en el banco fue registrado por 231.600 es un error en registro de cheque vamos a escribir nuestro concepto error de registro en cheque entonces el cheque fue emitido por 361.300 pero el banco lo registró erróneamente lo registró por un monto menor por 231.600 entonces ¿qué vamos a hacer? ese se le va a disminuir al banco porque está está dando un un monto que no es está dando un monto inferior a la cantidad correcta entonces volvemos a nuestra cuenta T para ver el comportamiento de la cuenta entonces en nuestro banco lo correcto es 300 361.300 y lo que se registró fueron 231.600 vamos a sacar la diferencia la diferencia entonces esto es lo registrado lo correcto ¿qué vamos a hacer? vamos a sumarlo para volverlo a llegar lo correcto entonces serían 129.700 aquí esta va a ser la cantidad que vamos a mandar a nuestros ajustes y se va a colocar por el debe 129.700 ok ya una vez tenemos esto este cuadrito completado con los respectivos ajustes o los respectivos errores que podemos observar vamos a tratar de obtener nuestros saldos correctos y nuestras sumas iguales entonces vamos a sumar para obtener nuestros totales y nuestros saldos correctos y así mismo con nuestras sumas iguales ok como que aclaro esta parte de por qué aquí se registró por aquí y acá de este modo ¿sí? se registra en el debe del banco para que sume a lo que está registrado en los libros de nosotros de modo que así llegue a lo correcto recordemos que el banco aumenta por el haber y disminuye por el debe pero entonces aquí realmente lo que estamos sumándolo para poder llegar a la cantidad correcta que nosotros tenemos en nuestros libros ok entonces vamos a sumar esta columna para tener un subtotal esta columna para tener un subtotal esta columna esta columna y esta columna entonces en la columna número uno de nuestros bancos tenemos un subtotal de 2.168.980 en la columna de la ver tenemos un subtotal de 134.520 en el del banco tenemos 764.746 y 2.799.206 vamos a determinar cuáles deberían ser entonces nuestros saldos correctos ok entonces es decir vamos a hacer la resta de nuestro debe con nuestro haber a este lo vamos a restar este y a este lo vamos a restar este entonces nuestro subtotal de 2.168.980 menos 734.520 es de 2.034.460 ok y 2.799.000 menos 764.746 y es 2.034.460 y bueno aquí tenemos nuestras sumas iguales entonces vamos a sumar este el subtotal del debe con el haber el debe con el haber para obtener nuestras sumas iguales nuestros subtotales con los saldos correctos ok entonces aquí el subtotal del de nuestro banco de nuestro libro dice que es 2.168.980 sumamos este 2.168.980 2.799.206 y 2.799.206 y aquí obtenemos nuestras sumas iguales y logramos conciliar correctamente el saldo de nuestros libros con el saldo del banco espero que sea de provecho esta explicación cualquier duda pueden escribirme a mi whatsapp les voy a dejar también otros ejercicios de práctica para que puedan resolverlos y cualquier cosa estoy a la orden de los a la orden Gracias por ver el video.